Hasta nuestro medio de comunicación se presentó un caso muy peculiar. Se trata de una pareja conformada por Mayra Robalino y Stalinguamán. Ellos relatan que debido a una denuncia realizada por su prima, la DINAPEN, el pasado 1 de febrero, sin previa notificación, habrían actuado separándolos de sus hijos. En la denuncia se señala que los menores permanecerían abandonados en su domicilio, ubicado en el barrio Inmaculada 2. No, hasta yo en el rato que cojo, vengo a verlos, ya no los encuentro y me coge una esperación, me voy a ver. Y solo ella, Domán, solo he estado con mi primer hijo y mis otros hijos pequeños, ya no estaban tampoco en la DINAPEN. Mis hijos toda la vida, mis hijos han tenido que comer, para vestir. La madre afirmó que los niños constantemente enfermaban, incluso la salud de uno de ellos habría empeorado. Mis hijos nacieron con la broncomonía. También mencionan que sí, que el niño, que yo no sabía si es que el niño estaba enfermo. Yo claro que sabía, pero yo no sabía que el niño se ha enfermado nuevamente allá donde están. Aparentemente el lugar donde la pareja y sus hijos habitan es un lugar limpio, con servicios básicos. Además, la dueña de casa asegura que nunca ha visto anormalidades. O situaciones de violencia. Lo que sí le sorprende es que ella aparezca dentro del caso, emitiendo un comentario que nunca lo realizó. Yo en ningún momento he visto nada malo. La dueña de casa ha dicho que el señor trabaja vendiendo droga y la señora trabaja en prostitución. Esta lenguamán es padre únicamente de dos de los menores, una niña de año ocho meses y un varón de un año de edad. El niño de siete años es su entrenado y con quien dice mantener una buena relación. Pero él ha salido, ha jugado con mis sobrinitos, con mis demás toditos, eso mi familia lo quiere. Aducen que ya se ha realizado una audiencia sin ser tomados en cuenta. La madre implora se le permita ver a sus hijos, pues ya se va a cumplir un mes sin saber nada de ellos. Uno de los menores permanece en un albergue municipal. Los otros dos en la casa hogar María Bordoni. Para Mundo Visión, Joana Chamba.